No estudié ayer, pues. Listo. Dale, Luisa. ¿Qué pasa con Luisa? ¿Se desconectó? No, ya. Mira, lo que pasa es que lo hago y no me sale esto. Bueno, ahí dice, entonces dice, perdido el token for en la línea 130. Vete hasta la línea 130. Ahí está. Claro, te falta abrir la burbuja, no es que no la abriste. ¿Dónde? Pues en la línea 129 tienes que dar un enter y abrir el corchete, porque si no, no te funciona. ¿Listo? Y aparte de eso, en la línea 145 tienes que cerrarlo. Listo, guardaste. Actualiza. Dice, tienes un token en la línea 136. A ver, 136, ¿por qué tienes perdido? Ah, claro, mira, te falta arreglar paréntesis en la 135. ¿Dónde? Pues en la 135 no es de que tienes abierto un if, pero no tienes cerrado el if. O sea que, ¿hago otro acá? No, 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 no. No, con chete sin aparentesis. El paréntesis que está al lado del if, toca cerrarlo. Toca cerrarlo, exacto. Agrega un, espérate, agrega un 15 y después un 4, un 2. Porque si lo ordenas en orden, pues, ¿cómo? ¿Para qué lo recete? No tenías que, simplemente era agregar más valores. Exacto, 15, 1, 3, 8, 5, 4. O sea, la idea es alternar, cosa que se note el cambio, ¿sí me entiendes? Listo, y mostré antes, era 15, 5, 1, 3, 8. Y ahora dale burbuja. 1, 3, 5, 8, 15. Listo, ahí quedó. Ahora sí. Listo. Obviamente, esta burbuja fue la que, es el tipo donde se ordena la posición con todos los demás. ¿Sí? O sea, esta fue la que encontraron en internet, la que miramos, ¿listo? Igual, cualquiera de las dos que utilicen es válida porque funciona. Aquí no importa cómo es que programen, lo importante es que dé y que sea efectivo. En este caso, como lo mirábamos ayer, ¿qué pasa? Comparábamos la primera posición con todas las demás y ubicábamos. La segunda posición con todos los demás y ubicábamos. Como yo les enseñé, como yo lo hacía, o como yo lo hago, ¿sí? Porque, independientemente, eso no tiene nada que ver, es ir comparando cada uno con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente y volvemos a recorrer. Tantas veces como sea la longitud del vector para arreglarlo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos. Entonces, esa burbuja es ascendente, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hacer una burbuja descendente, entonces vas a cambiarle el nombre a la burbuja y le vas a colocar función burbuja ASC. Hago otra, ¿no? Sí. Copias. Es que mira, espérate tantico, antes de que la copies, mira. Espera, 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 antes de que la copies. Entonces, selecciona desde la 131 hasta la 143, hasta la 144, perdón. Y tabúlala, dale tab a la derecha. Eso. Y la 145, corre la 1. Eso, ves que ahora sí queda ordenadita. Y la copias desde la 129 hasta la 145. Cópiala, pégala en la 146. Dale Enter, pégala. Y colócale a esta burbuja, colócale burbuja DSC, en mayúscula, por ejemplo, DSC. Y arriba, colócale burbuja ASC. Esa es ascendente. Y la de abajo será descendente. Entonces, ¿cómo sería eso? Ahí colócale ASC. Y en burbuja. Sí, ahí colócale burbuja ascendente. Ahí puedes colocarle ascendente. Si colocas otro botón igualito, perfecto. Me alegra que ya por fin veo que la tienen clara que es donde va. Y ahí burbuja DSC, descendente. ¿Y qué tenemos que cambiarle para que sea descendente? Los signos. ¿En dónde? Acá toca, no. No. Ojo con eso. El recorrido es exactamente el mismo. Lo que vamos a cambiar es la condición de cambio. ¿Dónde está la condición de cambio? Acá. Exactamente. Ahí simplemente cambiamos el SAT. El SAT. El SAT. No me sale. Ya. No, así estaba creo. Exacto. Listo. Guardas. Y ya. Vamos a probar. Listo. Dale ordenar ascendente. Quedó 2, 4, 8, 14 y dale burbuja descendente. 14, 8, 4 y 2. Listo. Señor Urrego, ¿comprendes de dónde salió todo esto? Que pediste pues la grabación. Para repasar obviamente. Pero tienes la noción de dónde está saliendo eso. Sí, profe. Ahí veo más. Yo tampoco voy a volverlo a ver. No, bueno. Perfecto. Listo. No hay problema. O sea, la idea es de que es. Bueno. Listo, Luisa. Gracias. Vale. Me sirve para adelante. Perfecto. No hay problema. Bueno, ¿por qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué no podías? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Profe, profe. Déjeme pasar la próxima clase, ¿sí? Se lo juro que ya pasé la primera. ¿Mican? Profe, yo estoy igual, por favor. José Luis. Faltan cosas ahí todavía, entonces. Pues es que. Yo veo que todos los trabajos los tengo en el celular. Yo estoy en Zoom desde el computador. ¿Cómo es que todos los trabajos los tienes desde el celular? Sí, yo los hago desde el celular. Ok. ¿Y por qué no los ven? Pero pregunta, ¿y por qué no los haces en el computador? Es que intenté descargar Sublime, pero ahí le meto un virus al computador. Pues entonces ahora ahí le descargamos Sublime. Pues. Sí, ¿cómo no va a trabajar por algo tan sencillo? O utiliza otro, el Visual Studio. Lo que me notas. No, pero, o sea, hay unas páginas que son de Sublime oficial, ¿no? Sí, claro, eso no tiene, por eso yo les pido Sublime, porque es directa a la descarga del sitio oficial. Lo único es de que dice que es, que es, no licenciado. De resto, no tiene problema. Profe, ¿qué aplicación así otra se puede utilizar por lo mismo? Ahora, pues, comparta pantalla y le digo cuáles, para que una vez miren cuáles pueden utilizar. Ah, es que me tocaría entrar desde el computador. Bueno, o alguien. O barrado, comparta pantalla, ya que está en el computador, no pasa nada fresco. Vamos a instalar entonces otra, una alternativa. Cualquiera que quede eso para mostrarles. Una alternativa funcional como Sublime. Sí, claro, puede ser el Notepad++, puede ser el Visual Studio Code, puede ser Brackets, hay varios. Ya ustedes deciden cuál quieren. Profe, yo estoy en la reunión, ya voy a compartir pantalla yo. ¿Le comparto porque no hay que mírela ahora? Espera que sí me entiendan la contraseña. ¿Cualquiera? ¿De la misma manera tú le haces con Google? Ajá, cualquiera de los dos. Ya, profe, acépteme. Ya hace rato, papá, ya. ¿Y ahora dónde es? Espera. ¿Yo ya aparezco? No, dice que se está uniendo. Ya, ya se unió. Continuar, 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 impartir pantalla. Listo, entonces, ahora Chrome. Ya lo abrí, espero que se ha estado lento. Listo, escriba entonces, editores, código fuente. ¿Ah, sí? Sí. Enter. Entonces, vamos a ver cuál es el león. Entonces, dice los editores de código más populares desarrollados. Entonces, los seis mejores editores de código para programadores web. Te daré clic a la tercera. Eso. No me quiero abrir. Espera. Vale. Es como un blog. ¿Qué es esto? Sí, pues es que vamos a... Me están preguntando ustedes. Entonces, yo les estoy diciendo, bueno, venga, vamos a ver. Vas a ver qué nos dice. ¿Cuáles nos dicen? Yo he utilizado brackets, he utilizado subline, he utilizado Visual Studio Code también. Pero es que eso muestra después del tiempo. Está demorado. Ya. Entonces, mire, subline, entonces dice, ok. Listo, ese es el que utiliza, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Mire, es un editor de código válido para Mac, Windows, Linux. Mire, ¿por qué, por ejemplo, utilizo subline 3? Porque me sirve para Mac, para Windows y para Linux y yo utilizo los tres sistemas operativos, ¿cierto? Entonces, al trabajar en cualquiera, pues yo me acostumbro a uno solo y puedo trabajar dentro de una vez, ¿cierto? Independiente del computador. Sigue bajando. Sí, claro, pues vamos a mirar opciones. Coda, ese no lo he descargado, ese no lo he utilizado nunca. Miremos a ver qué dice, ¿por qué? ¿Qué dice abajo? Ah, mire, este le tienen de que usted va mirando de una vez abajo lo que va haciendo. Pero es de paga, 100 dólares por una aplicación, ¿no? Ah, 100 dólares, ¿sí ve? Pero mire la ventaja. Él le va editando, él automáticamente le va editando todo, ¿sí me entiende? Y a la derecha le va diciendo que puede insertar. Sí, mira que a la derecha usted puede insertar. ¿Eso? Claro. Claro, si nos facilita más. No, pues se les ahorra. Vendamos lechona y compramos cada una de las aplicaciones. Va, va. Listo, bueno, ahora es Notepad más. ¿Va más? Sí, o sea, es como el Notepad como el blog de notas, pero entonces sin, sin qué, sin más avanzado y con la línea de código. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa? Espérate, Antico, espérate, Antico. ¿Qué pasa con el Notepad? No, 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 no. Sí, pero se pueden grabar, siempre se puede grabar cosas. Es muy rápido, muy fácil, es como el Sublime y no tiene problema, ¿sí me entiende? Y viene así en fondito, también con pestañitas, usted puede colocar y vea que él solito le, lo que, pues, ¿listo? Esa es una opción que ustedes pueden tener si la tienen en Windows, no hay problema. ¿Bajo? ¿Bajo? Ahí, el Visual Studio Code es, se está volviendo muy popular porque también les estamos, les da mucha ayuda visual, mire, ahí va de una vez y además de que permite programar en mucho lenguaje de programación. Lo que les muestra ahí a la izquierda es que dice que colocan en C Sharp, en Python, en el debugger de Chrome de una vez, en C++, en Go, en Slim, en PHP, todo de una vez. O sea, pueden tener muchos lenguajes de programación ya reconocidos y él les bota las clases directamente, ¿sí? Es como el Sublime, solo que el Sublime nosotros no vemos esas ayudas, pero sí las tiene. Pero, pues, el Visual Studio Code también está, es que muy bueno. Pues, eso me han dicho unos compañeros que han trabajado y también funciona para Mac. ¿Pero ese es gratis? Bueno, miremos a ver qué dice. Pero mire lo que dice ahí. No, vamos, subo un poquitico, papi, pero mire lo que dice ahí. Estamos analizando. Me pregunta, yo le doy la razón. Me dice que es una buena opción para modificar si trabaja en equipo de 64. ¿Por qué no podrá usarse? Porque dice que es para proyectos grandes y complejos. ¿Qué quiere decir? Que como al ser tan, tener tanto soporte, es un poquito más pesado. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted empieza a escribir, él le autocompleta y es en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve un poco más pesadito. ¿Listo? Es por eso. ¿Listo? Pero es muy bueno. Sigan bajando. O sea, si no tienen computador bueno, pues le va a ser un poquito más pesado. En Atom. En Atom. Podría definirse con una versión gratuita del Subline Text o una interfaz amigable. Es gratis. Con buena estabilidad, aunque no es su favorita. ¿Qué quiere decir eso? Que es menor que el Subline. Solo que es gratis. Y Brackets también es bueno. Es muy igual al, muy, muy parecido al Subline. Bájalo. Ahí está. Viene básicamente para HTML, CSS y otros lenguajes. Y también funciona para Mac. Para los que tienen Mac. Entonces, también es una opción. Ustedes deciden cuál quieren descargar. Lo único que les digo, bajen a ver si hay más. Listo. Hay muchos más, pero en este momento no le muestran. Lo único que les digo es, si lo van a hacer, descarguen de los de las páginas oficiales. Entonces, si por ejemplo, Borges, ¿cuál le llamó la atención de eso? Subline, el único que conozco. Por eso, pero de los que... Bueno, porque le dijeron varios y le dijeron qué tenía cada uno. Usted dice, no. El gratico. El que autocompletaba las cosas. Eso. El caro. No, el caro no es el otro. El que era gratis. El caro no me llamó la atención. ¿Cómo de llamar que le completaba el Visual Studio Code? Sí, ese. Entonces, vamos a utilizar. Entonces, vaya a buscar arriba Visual Studio Code. Ahí lo pongo ahí. Visual Studio Code. Listo. Ahí está. Download for Windows. Ahí está. ¿Ese no es el que yo al usuario cuando el código está mal o algo así? No necesariamente. Yo creo que de pronto sí. No lo he visto porque como yo utilizo el Mac. ¿Ya has visto descargarla de la derecha arriba, papá? Ya se está descargando, vea, acá en la esquina. Ah, lo perdono. ¿Listo? Ya, déjeme que va rápido, sino que en el computador se deslenta. Bueno, listo. Ya por la mitad. Entonces, lo instalas. Y mañana, como compartes, compartes en ese código. ¿Listo, Borges? ¿Cómo así hago eso en este código? No pasa nada. No es que es un archivo. Lo puedes abrir con él y ya. Eso no tiene sentido. ¿Copiar y pegar? ¿Qué lo hay? ¿Qué lo hay? Dele aceptar. No es copiar y pegar. Es abrirlo con él, Borges. No tiene... O sea, lo único... Mañana lo llamo. O sea, si yo termino de hacer eso... Exacto. Y si hay algo, mañana me despido. Exactamente. ¿Listo? Bueno, chicos, se cuidan. Nos vemos mañana. ¿Listo? Esperen, esperen, que está descargando. ¿Me entiendes? Nos volvemos a conectar porque quedó un minuto. ¿Listo? ¿Nos volvemos a conectar? Sí, claro, porque pues sí. Ya se va a cerrar y lo que no quieres es dejarlo así cerrado. Entonces, nos volvemos a conectar. Si uno ya lo tiene instalado y todo, no tiene que volverse a conectar.